Autoridades de la Policía Nacional informaron sobre una nueva incautación en Managua. Sergio Gutiérrez, segundo jefe de la Policía, detalló que 19 libras de marihuana, valoradas en 1.900 dólares, fueron el resultado del operativo, donde además se detuvieron a dos personas. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a la familia nicaragüense, que continuó aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico internacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, en esta circunstancia, incautó la cantidad de 19 libras de marihuana valoradas en 1.900 dólares estadounidenses. Los hechos, el día miércoles 26 de enero del año 2022, aproximadamente a las 10.50 de la mañana, en el kilómetro 8, carretera Masaya, Distrito 5 de Managua, la Policía Nacional, al perfilar motocicleta Plan KMY 3943, conducida por el sujeto Paulo Alberto García Montenegro, de 30 años de edad, acompañado por Alvaro Antonio Castillo Morales, de 34 años, en el registro corporal a los delincuentes, se le ocupa una mochila conteniendo 20 óvulos envueltos en cinta adhesiva color café, con hierbas de color verde. Al realizar la prueba de campo, dio positivo a marihuana con un peso de 19 libras. Los resultados periciales, el equipo técnico de investigación en policía, realizó inspección, fijación fotográfica de la evidencia de la escena. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo los resultados positivos a marihuana. En la aplicación de la técnica, detector de partículas de marihuana, en motocicletas, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes, Paulo Alberto García Montenegro y Álvaro Antonio Castillo Morales, con resultados positivos a partículas de marihuana. Las personas fueron remitidas a las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento. La marihuana y la motocicleta fueron presentadas como evidencia. Las evidencias ocupadas, 19 libras de marihuana, una motocicleta, y los cascos protectores que utilizaban los delincuentes para, en alguna medida, ocultar su identidad. Los delincuentes, Paulo Alberto García Montenegro y Álvaro Antonio Castillo Morales, fueron capturados y se encuentran presos en el distrito 5 y serán remitidos, junto a las evidencias, a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.